Buenas noches compañeros en el estudio de toda la audiencia que nos está sintonizando nosotros en la UDEP 05 La policía no para, sigue haciendo operativos y haciendo detenciones En este caso, Miguel García nos informa en qué consisten Muy buenas noches, así es, como resultado, verdad, del todo Que se ha venido realizando en el sector de responsabilidad de la UDEP NUM 5 Pues esta tarde se ha realizado una detención, verdad, de dos jóvenes En lo que es el sector Campana, de este municipio de Puerto Cortés Logrando dar detención, pues, al joven Edwin Daniel Betancur Hércules, de 18 años de edad Y Julio César Ortés Ramírez, de 40 años de edad Estas personas, pues, gracias a un operativo de seguimiento, verdad, una inteligencia procesada, verdad Se les ha logrado decomisar lo que son 178 bolsitas, verdad, dosis de supuesta marihuana Así también como un paquete, verdad, consistente en aproximadamente una libra También de marihuana, así como la cantidad de mil empiras Y una motocicleta marca Yamaha, verdad, con placas MPTB Perdón, MPT 8848 Lo cual, todo indica, verdad, que estas personas Pues se dedicarían a lo que es el tráfico y menudeo de drogas En el municipio de Puerto Cortés Y es así que la policía, pues, está dando resultados positivos, verdad En la lucha contra este flagelo, verdad Que viene a afectar con mayor contundencia y fuerza A lo que es la juventud del municipio ¿Qué instituciones tuvieron que ver en este operativo? Así es, haciendo uso, pues, de las... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!